Los descendientes de Noé y la torre de Babel Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Japheth, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Japheth, Gomer, Magó, Madai, Javan, Tubal, Mesec y Tiras, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. De los hijos de Cam, Cus, Misram, Fut, Canan y los hijos de Cus, Seba, Jabila, Sabta, Rahamá y Zabteca y los hijos de Rahamá, Seba y Sedán. Y Cus también engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra, quien fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Dios. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erek, Akad y Kalmé en la tierra de Sinar. Misram engendró a Ludim, a Namim, a Lejabim, a Naftuhim, a Pastrosim, a Kaslujim, de donde salieron los filisteos, y a Kaftorim. Y Canán engendró a Sidón, su primogénito, a Jet, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerseo, al Jebeo, al Araseo, al Simeo, al Arbadeo, al Zamareo y al Hamateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección a Sodoma, Gomorra, Admá y Zeboim hasta Lhasa. También le nacieron hijos a Zem, padre de todos los hijos de Jeber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Zem fueron Elam, Azur, Arfazad, Lut y Aram. Arfazad engendró a Zala, y Zala engendró a Jeber, y a Jeber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Pelej, porque en sus días fue repartida toda la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Zelev, Hazarmavet, Jera, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Jabila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa, en dirección a Zephar, hasta la región montañosa del oriente. Tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dirigieron unos a otros, Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Sem, a sus cien años, engendró Arfazad. Arfazad engendró a Salah, Salah engendró a Heber, Heber engendró a Pelej, Pelej engendró a Reug, Reug engendró a Serug, Serug engendró a Nacor, y Nacor engendró a Tarey. Y todos tuvieron hijos e hijas, pero Tarey a sus sesenta años engendró a Abram, Nacor y Arán, y Arán engendró a Lot. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Arán, padre de Milca e Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Tarey a Abram su hijo, a Lot hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo. Y salió de ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán, y se quedaron allí. Como hemos escuchado, de los hijos de Noé se pobló toda la tierra, de Zem, Cam y Jafet. En este pasaje Dios nos quiere dejar claro que todos venimos de una sola línea, ya que Noé viene de Adán, y de Adán venimos todos. En otras palabras, todos somos hermanos, hijos de la misma simiente, con un mismo origen, y nadie es mayor o menor que su hermano. Cada nombre de los hijos de Noé, y de los hijos y nietos de estos, nos da una pista muy sólida de las primeras culturas, tribus y naciones que se establecieron en el mundo antiguo. En los hijos de Jafet, se puede distinguir la población de Europa Occidental, Asia Menor, y posiblemente de Rusia. En los hijos de Cam, lo que es el norte de África, la Babilonia Antigua, junto con la parte de lo que es Israel y sus aledaños. Y de los hijos de Zem, representan a los árabes, a los hebreos, que vivían dentro de lo que hoy conocemos como Siria, dentro de los poderíos de la Babilonia Antigua, ya que cuando Tare toma a su familia, y de Ur de los Caldeos se van a Arán, ahí precisamente, en la parte de Arán, y después Canán, y desde Ur, son como las colindantes de la Babilonia Antigua. Para un poco más de información, les dejo un mapa de la genealogía de Noé. Está ubicado en mi blog. El blog lo pueden encontrar en la descripción de este video, o del audio que estén escuchando. La narración nos relata una historia de un hombre llamado Nimrod. Un gran cazador delante de Dios. Descendiente de Cam, hijo de Cus. Fue quien fundó la ciudad de Babel, quien juntó a todas las tribus en contra de Dios primeramente, no permitiendo que se esparcieran como Dios había mandado, sino estableciendo una ciudad, formando un nombre, y construyendo una torre, que supuestamente llegaría hasta el cielo. La torre llamada Babel. Nimrod también es considerado padre de asesinos. Un hombre que mataba sin piedad delante de Dios, por lo cual Dios descendió y confundió el lenguaje por causa de la maldad. No de Nimrod, sino de toda la gente que estaba con Nimrod, o sea, de toda la población. Dios baja y confunde el lenguaje para que se distribuya, como Él había mandado, según su lenguaje, por todo el mundo. Lamentablemente, cuando esto pasó, todas las tribus se distribuyeron según su lenguaje en todo el mundo, y se llevaron consigo los escasos conocimientos de Dios. Porque, a lo que se sabe, todas las culturas, incluso las culturas provenientes del hijo de Sem, eran idólatras y estaban alejados de Dios. En el libro de Josué, capítulo 24, nos dice esto. Y dijo Josué a todo el pueblo. Así dice el Señor, Dios de Israel. Vuestros padres habitaban antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Esto lo habló Josué cuando estaban poseyendo la tierra prometida. Y nos informa que estaban alejados de Dios. Aunque hay algunas costumbres judías que hablan acerca de Abraham, y que Dios escogió a Abraham, pues el corazón de Abraham no estaba perdido en idolatría, como su familia. Y esto hizo que Dios le mandara salir de su parentela, para que Dios hiciera de Abraham una nación santa. Y bueno, aunque la historia no está en la Biblia, nos puede corroborar un poco de la falta de adoración al Dios verdadero que había en aquellos tiempos. Finalmente, la historia nos narra que Tare tomó a Abraham, a la esposa de Abraham, a Sarai, a Lot, hijo de su hermano y su esposa, y salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canán, pero se quedaron en Arán. Hermanos, estos capítulos del libro de Génesis suelen ser algo pesados para leer, y muchas veces creemos que no son necesarios en invertirles tiempo para leerlos. Pero entendamos que las genealogías nos ayudan a saber de dónde venimos y cuáles son nuestros orígenes. El saber que procedemos de algo celestial cuando Dios formó a Adán, dándonos una identidad como seres que le pertenecemos. El saber que todos somos hermanos nos ayuda a entender el valor que tiene cada uno de nosotros dentro de una sociedad, sin clases de ningún tipo, sin discriminación alguna. También entendemos el amor de Dios para con nosotros al conservar la simiente de Sem hasta Abraham, que traería al Redentor de nuestras almas, a nuestro Señor Jesús. También vemos la corrupción de la humanidad por medio de los liderazgos de gente que tiene demasiado ego en sí mismo, como en el caso de Nimrod, un hombre alejado de Dios, queriendo estar a la cabeza de todos y de todo. Y finalmente la idolatría, que se maneja como un suplente de Dios, alejándonos por completo de Dios y de sus mandamientos. Hermanos, deseo de todo corazón, mantengamos el Espíritu de Dios vivo en nosotros, conociendo nuestro origen como hermanos de una misma simiente, pecadores por causa de la desobediencia de esa simiente, pero restaurados por Dios mismo en su obra redentora a través de nuestro Señor Jesús. vivamos con la fe que nos une a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús con Dios, siendo entonces hijos de Dios, herederos de la justicia y todas las cosas buenas. Que Dios los bendiga hermanos. Amén. 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 Gracias por ver el video.